¡Ay no, Rurru! No me hagas enfrentarme a la Peque, que es una pequeña gigante. Hacé la papilla. Como bien dijo a Jessy López, a quien aprovecho mandarle un beso públicamente y felicitarla por ese mejor bebé, que se lo recontra merece porque es una bebé maravillosa. Es la uno, Jessy. Así que ya aprovechamos y mandamos un beso. No, con esta pequeña gigante ni loca me enfrento. Lo que sí debo hacer es el que es pelote. Ya te habrán dicho de qué va. Peque, así que adelante, bienvenida. Primera varilla, a ver qué color elige Peque Sanders. Naranja, naranja, naranja. Y eso que me dijeron que no agarrara las naranjas. No entiendo nada. No, no, no. Me dijo, te pusimos pocas naranjas. ¿Quién te dijo esto? Fui y agarré la naranja. ¿Quién dijo? Era la rosada. Bueno, dale, vamos. Pará, perdón. Las chichinas me están traicionando detrás de cámaras. Te pusimos... ¿La están ayudando? No, si yo voy a perder igual. Ya pierdo siempre. Cuando hacíamos el shenga también perdí. Acá no se pierde. Acá no se pierde. Acá los que ganamos somos nosotros de escucharte contestar estas preguntas. Vale. Te cuento, querida Peque, que la naranja es situación límite. Bien. Te vamos a poner en una situación límite ante la cual vos tenés que claramente ser honesta y manejar el poder de decisión. Vamos. Tenés que sacar sí o sí, sí o sí a un compañero de pasión de carnaval. No hay tu vida. No, no, no. Claramente no existe la chance de decir, ay, no, no, me saco yo. No, Peque queda. Olvidate. ¿A quién sacás? Lali, Marcelo, Nelson o Jessy. La única opción que te doy de bueno es que podés fundamentar. Te falta Mariano. Si encontrás inteligentemente el fundamento, capaz podés zafar. Lo que no podés zafar es de contestar. ¿A quién sacás sí o sí de pasión de carnaval? Lali, Marcelo, Nelson o Jessy. No, Mariana. Y Mariana está Mariano. Y Mariana. Mariano. Un beso grande a Maru. Voy a sacar a una persona que tiene mucho trabajo. Yo estoy leyendo las opciones que están acá, compañeros. No, muy bien, si no, sumamos a Maru que es una. Perfecto. No la vamos a sacar igual. Sí, claro. Que no la pusieron toda bien. No la vamos a sacar. La ponen ahora. No la saquemos a Maru, por favor, que es una carácter. Vamos a sacar a alguien que tiene mucho trabajo y que además la gente lo extraña en el deporte. Mucho fútbol, mucho básquetbol. Voy a sacar a Lali para que descanse un poco y para que pueda volver a relatar. Perfecto. Excelentemente. No, pero está muy bien justificado. Está muy bien justificado. Perdón, te quiero, Lali. No, pero está bien. Tremendo compañero, Lali. Aparte es el recién llegado y bueno. No, pero no es por eso. No, no es por eso. Pero bueno, también influye. No vas a sacar a alguien que te hace añade. Bueno. Más responsabilidad, ¿no? La estoy ayudando, chico. Pobrecita. Es difícil sacar un poco. Yo había dado una respuesta políticamente correcta. Vos sos muy buena en eso. Muy buena. Bueno, ¿sacó? Sí, sacá, sacá, sacá. Que equipete igual, ¿no? Digo, sacando de verdad. Sí. El Pela, Maru, Marcelo. Está divino. Siguiente varilla, Peque. Siguiente varilla. Nos sentimos a coplar. Está muy bien. Bueno, voy. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Celeste, celeste, celeste. Confesiones. Ah, bueno. Confesiones íntimas y personales. No, no, no. De Peque Sándar. Mirá que trabaja la justicia. Sí. ¿Qué es lo que más le molesta a la Peque? Ay, te tengo que decir una cosa sola. Todas las que quieras. ¿Qué es lo que más le molesta? Ay, la impuntualidad, la mentira, la falsedad, la gente que lleva y trae. Es muy bueno. La gente que mastica chicle en el ómnibus, en el asiento de atrás. No salgas de tu casa, Peque. No, dejála. No salgas de tu casa con todo eso. Le preguntamos qué le molesta. No, es vos, porque no viajas en ómnibus, pero viste, cuando viajas en ómnibus y te vienen atrás. Es molesto, amigo. Claro. Puede ser en ómnibus o cualquier lado. Se puede masticar chicle con la boca cerrada. Cerrada y no afecta al lado. Totalmente. Los que van con parlantes a la playa. Puedo seguir hasta mañana. Ay, qué incómodo. No, eso está muy bien. Yo advertí, esto viste como la escena de traje, la lista de los que te quieren y los que no te quieren. Sí, sí, sí. Eso es lo mismo que quiero. Se va a hacer más grande, pero ponelo vasco. Claro. Muy bien, Peque, me encanta. Dejamos acá, porque si no, reenganchamos con Telenoche. Un montón de cosas, me encanta. Muy bien, la Peque, siendo honesta, muy bien. ¿Voy? Sí, señor. Ay, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Bueno, doble, doble. Doble situación límite. Doble situación límite. A ver. Ok, muy bien. Te invitan a una cita ciega. Cuando se caen pelotas son dos preguntas. Voy por la primera. Te invitan a una cita ciega y cuando llegás, cuando llegás, la persona no te gusta. Ah, el matricachito. Peque. Usaba mucho filtro, usaba mucho filtro. Te quedás igual. Sí, me quedo. O te haces la distraída y te vas. No, me quedo. Me quedo, tomamos algo, comemos algo, pero después digo, no, mirá. Y que pague él. No, por acá. Muy bien. Oye, claro, tenía que estar acá haciéndote el aguante. Qué duca. Qué duca. La segunda. Situación límite para Peque. No ver carnaval nunca más, pero nunca, nunca, nunca más. O, te doy otra opción porque ya sé que no te va a gustar. Tatuarte el escudo de Nacional. Ay, yo sabés. Es una maldita. Ay, ay, ay. Me imaginé que venía por ahí. Ay, 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 Peque. O no ver carnaval nunca, nunca, nunca más. O tener que tatuarte el escudo de Nacional. Perdón, pero no ver carnaval nunca más. Tatuaje de Nacional, no, no. ¿Vos tenías un tatuaje de un cuadro que no es el tuyo? Sí, pero yo no puedo soportar. Y yo tampoco, pero tampoco puedo soportar llevar algo en la piel. Pero me lo hago chiquito. A los 365 años. Pero me lo hago chiquito. Pero vos sabés que lo tenés. Ruso, no la juzgues a Peque. Dejala contestar. Me dolió, me dolió. No, bueno, bueno. Me dolió más también. Pero pará, igual la pregunta es capciosa porque dice no ver, no dice no escuchar. Ah, muy bien. Hola. Chicos de producción, la Peque anda rápido. Tienes razón, Peque. Siguiente, siguiente, Marilla. Marce, no te escuches, repetime, por favor. Muy bien, siguiente. Elegí bien el color, por favor, Peque. Ay, se van a caer todas. Cuidado. Diablos. Diablos verdes. Diablos verdes, sí. De todos lados van a caer. Cuidado, Peque, cuidado. Te pido, por favor. Que se caiga. Muy bien, Peque. Ay, no se cayó. ¿Te acordás cuando me ayudaste en el shenga, Fede? Como siempre, Peque. Ay, no se cayó. Fue que me ayudara a mí también. Ay. Esta es muy linda. Confesiones. Está eligiendo, ¿no? Está eligiendo. Es bravo. Claro, pero del color que vos quisiste. Si pudieras congelar tu vida en algún momento, ¿qué momento sería? Ay, yo creo que un momento o un periodo puede ser. Un momento. Pero un momento puede ser referido a un periodo. Y yo creo que la infancia, tuve una infancia muy feliz, no me faltó nada. Yo creo que sí, ese periodo, sí. Sobre todo en la etapa escolar, viste que como que tu única preocupación es hacer los deberes. Mi madre siempre me decía, disfrutá de hacer los deberes porque mirá que después la vida se va a poner más difícil y tenía razón. No te quejes de los deberes, que hay cosas peores. La etapa escolar, creo yo. Perfecto. Gracias, Peque. Te recontra agradecemos con este aplauso. Sí, este momento del quedes pelote. Tremendo quedes pelote se mandó Peque. Ahí, mirá, mirá lo que tenemos para hoy. ¡Qué linda foto! En primer día de clase, en primer año. Mirá, la mochila era como ocho talles más grandes. ¿Cómo están en la monia? Esos primer días, claro, cuando la monia estaba bien. Sí, la monia estaba bien. Mi abuela las cosía. Qué linda. Qué linda foto. Qué linda foto de la vinchita de ella. ¿Era con elástico o te la ponías en el primer botón? ¿Viste que a uno suele tener? Creo que iba cosida, si mal no recuerdo. Creo. Usted lo tenía con el alfiler del ancho. Ahí va, yo lo tenía con elástico. ¿Cuánto te duraba? Dos días. Ni nada, ni nada. Ni el alástico porque te la agarraban de acá. Horrible.